¿Querés que tu marca o producto, tu empresa o tu servicio tenga nuestra voz comercial en el video, en el spot o en la publicidad? Comunicate con nosotros porque podemos brindarte el servicio de locución, grabación de spots para empresas, comercios, partidos políticos, servicios profesionales, para videos, para spots comerciales y más. Comunicate que tenemos el trabajo que vos estás precisando y con la voz que vos querés, con la entonación que querés.